y primero pues esta es una empresa de alquiler de vehículos entonces en este ejercicio pues yo empezaría identificando por ejemplo los conceptos en todos los casos cuando ustedes empiezan a ver que dice vehículos alquilados el precio de alquiler de un vehículo el precio de alquiler de tal entonces tenemos ya una idea de que lo primero que yo necesito representar es una clase vehículo sí y luego pues por lo que está descrito en él en la descripción este vehículo está como dividido en dos tipos no en dos áreas importantes uno son vehículos de transporte y los otros son vehículos de carga ok esta es una primera diferencia entonces aquí vamos a ver que los vehículos específicos que alquila esta empresa son coches microbuses camionetas de carga y camiones es evidente verdad que en el primer caso lo que son coches y microbuses serían como subclases de vehículos de transporte sí y camionetas de carga y camiones serían como subclases de vehículos de carga entonces esto es lo primero no y luego aquí ustedes ya pueden empezar a ver dado que está el tema del precio de alquiler aquí deberían ustedes de identificar que se necesita un método que me permita calcular el alquiler el alquiler en todos los casos está definido son cuatro tipos de cálculos no entonces bueno voy a ayudarles a plantear primero esta jerarquía y dónde va el tema del cálculo del alquiler cómo se va a realizar este tipo de polimorfismo ok bien permítanme me salgo de aquí y vean vamos a crear aquí un proyecto nuevo en relación a este ejercicio y este ejercicio además se puede hacer pueden hacerlo con clases abstractas o con interfaces como ustedes quieran primero lo voy a hacer con una herencia sencilla a manera de un planteamiento nada más no les voy a hacer toda la tarea pero alguna un planteamiento inicial y luego ya les digo cómo pueden hacer una variante del planteamiento entonces bien voy a crear aquí un proyecto número a ver en qué vamos 16 16 entonces creo un nuevo proyecto de java le pongo proyecto 16 y listo entonces bien en este proyecto de java lo que yo necesito es crear primero una clase vehículo si esta es la clase principal de la que se van a derivar todos estos aquí hago una clase vehículo y recuerden que de acuerdo al planteamiento que nosotros tenemos en el en la especificación del problema nos dice que los vehículos se van a identificar por su número de placa después voy a poner aquí un atributo privado lo voy a hacer string porque las placas pues tienen alfanuméricos y le pongo aquí simplemente placa nada más no y también pues siempre como siempre lo hacemos creamos un método constructor para vehículo generó el constructor usando el único campo que existe y generó getters y setters para placa también puedo poner de forma muy sencilla el método to string que me imprima la placa que tiene este este vehículo bueno entonces esta sería una clase básica no la la clase de la cual vamos a partir sin embargo en esta clase vehículo para un polimorfismo básico para un polimorfismo basado solamente en la sobre escritura de métodos voy a definir un método porque aquí está en la especificación si la empresa renta diferentes tipos de vehículos y luego los vehículos aquí está el precio base de alquiler de cualquier vehículo se calcula razón de 500 pesos diarios entonces este precio base de alquiler debo de especificar lo preferentemente desde la clase vehículo porque porque en la clase vehículo yo voy a hacer herencias a partir de esa clase y mediante y mediante la sobre escritura además de la especialización de los atributos pues voy a mediante la sobre escritura voy a agregar este cálculo del alquiler aquí dice al precio base se le suma el de los microbuses es igual al de los coches el de los camiones dice es el precio base más alguna cuestión entonces en todos los casos yo voy a partir de un precio base pues aquí voy a poner un método a partir del cual pueda yo especificar ese precio base no entonces bueno aquí como además lo voy a sobre escribir en las clases derivadas pues me conviene simplemente poner que devuelve un valor de tipo flotante porque yo necesito calcular el precio de renta los ponemos aquí un public loat alquiler por ejemplo el alquiler de un carro ahora hay un tema muy importante que aparece más adelante si este tema importante es el de qué parámetros debería yo de definirle ahorita los vemos porque se van a usar ok entonces vean aquí en el alquiler yo simplemente voy a devolver el valor aquí en el valor es el precio base ustedes pueden ponerle aquí un tipo plot precio base igual a 500 o podrían simplemente devolverlo ok pero como o sea podrían devolver simplemente los 500 pesos no así tal cual pero si ustedes quieren cambiar quieren definirlo de otra manera inclusive podrían tener un tipo de atributo global de la clase no por ejemplo podrían definir desde la parte principal de la clase B del vehículo en donde está la definición de atributos podrían definir como un atributo privado hay un precio base este precio base de alquiler además inicializado o sea tienen como varias opciones no en la cuestión a este es un flotante en la cuestión de cómo manejar el este este precio base para el alquiler de vehículos entonces lo definen ahí o lo definen de manera directa dentro del método en cualquiera de los dos casos lo importante es que como vamos a hacer sobre escritura de este método alquiler pues que desde que hago la definición del método yo empiece a considerar con los aspectos no y aquí es un y aquí que voy a devolver precio base ok si en algún momento se decide cambiar el precio base bueno pues eso a lo mejor habría que ponerle un setter no pero por ahora solamente está en 500 pesos bien entonces este método es importante este es un método que nosotros vamos a estar sobre escribiendo en las clases derivadas ok bien hay una característica importante adicional que es posible que requiramos especificar en cada una de nuestras pues puede ser de nuestras clases o en las clases derivadas o en el alquiler que es el número de días si ustedes se fijaron en la redacción dice al precio base se le suma alguna cosa y luego independientemente de los días de alquiler aquí en los camiones y bueno aquí vienen con otros con otros detalles no en el de los microbuses es una cantidad y luego aquí vean número de asientos independientemente de los días de alquiler entonces pudiera ser si ustedes lo consiguen que definan ciertos atributos como atributos de las clases derivadas o que a lo mejor el número de días en los que se va a alquilar un carro o un camión lo definan desde el método ok o sea tienen opciones no todo tiene que ser idéntico a como yo se los se los sugiera aquí por ejemplo yo podría agregar el número de días no esté esta parte de in un día o la otra es que agregue estos atributos solamente si son necesarios en las clases derivadas todo depende de cómo vayan a hacer su sobre escritura ahora aquí hay otras dos cuestiones importantes tienen ustedes en esta redacción que está aquí que la empresa renta diferentes tipos de vehículos transporte de personas como transporte de carga alternativamente si ustedes quieren subclasificar los vehículos en transporte de carga es correcto o si lo quieren hacer directamente ahora no está prohibido que lo hicieran directamente pero si su modelo fuera a crecer ustedes fueran a poner más tipos de vehículos especiales no se ve de carga o especiales de personas pues quizás si vale la pena que tengan la clasificación entonces esta clasificación es muy sencilla aquí podemos poner una clase que se llame transporte personas ok y este transporte persona vamos a decir que hereda de vehículo de vehículo de vehículo y con eso bueno nada más tenemos que agregar el método constructor y listo o sea esto es todo lo que tendríamos que hacer aquí después de esto habría que hacer entonces también la clase derivada para el transporte de carga o sea que hacemos un transporte carga de vehículo y listo le ponemos que hereda de vehículo ok y su método constructor y con eso nosotros ya tenemos estas dos clases que son como tipo clasificaciones nada más porque no les vamos a hacer nada vean ahora si por ejemplo si yo hago un camión yo pongo aquí en class camión en camión voy a decir que hereda el camión aquí ya le voy a y ya no voy a decir hereda de vehículo en el camión voy a decir que hereda de transporte de carga entonces le pongo extens transporte carga nuevamente me va a pedir que haga aquí un constructor ok entonces esta es como la la forma más lógica de organizar la jerarquía de clases ok también está el coche no es un coche a ver tener coche coche si es un coche entonces voy a poner aquí una clase nueva que va a ser un coche y el coche le voy a decir que hereda de transporte persona entonces bueno pues pongo el constructor entonces bien ahí están estas como clases generales no en la parte que es importante vean para el transporte de carga y transporte de personas aquí está vean esta jerarquía de clases está más o menos igual vean en el vehículo se deriva transporte personas transporte carga y luego está coche y microbús y acá están camión y camioneta que se derivan de transporte de carga ok ahora la parte especializada de los atributos aquí por ejemplo que tenemos para un camión como un atributo especializado pues este peso máximo autorizado en toneladas este es un atributo especial que sí debemos agregar al camión entonces en la clase camión que ya tenemos método constructor y todo yo necesito agregar un atributo especial le voy a poner le voy a poner este el peso máximo lo voy a poner como un tipo flotante se llama pm y no en el nombre que tiene ahí entre paréntesis este es el peso máximo autorizado ok entonces aquí pues también debería yo de pasarlo al método constructor para que cada vez que instancia yo un objeto camión además de la placa yo indique pues el peso máximo autorizado ahora valdría la pena en los vehículos no sé ponerles al menos la marca alguno algún otro dato además de la placa no pero bueno voy a agregar aquí el float pmi como un parámetro y aquí con el dis.pmi le asignó lo que tiene pmi ok entonces bueno pues ya tenemos eso y también hacemos un getter y setter para pmi con esto pues ya estaría él esta clase bien la parte relevante es la sobrescritura del método del cálculo del alquiler ok también estaría el método tu string ese es fácil bueno nada más aquí le ponemos generar tu tu string y vean que estamos seleccionando el pmi pero además yo tomaría en los métodos heredados el tu string que viene desde la clase vehículo si métodos heredados este tu string ahí está y vean bueno pues aquí me devuelve que es un camión pero me devuelve primero el atributo pmi y después me devuelve lo que ejecuta el método tu string de la clase vehículo ok este super tu string hace referencia a la clase vehículo el método que es todavía más que vamos a modificar más específicamente es el del alquiler si aquí es donde nosotros necesitamos implementar un tipo de polimorfismo entonces voy a generar mediante la sobrescritura de métodos desde la clase vehículo voy a seleccionar el método alquiler recuerden que en la clase vehículo el método alquiler devuelve el precio base que son los 500 pesos ok entonces aquí selecciono este método que me devuelve 500 pesos primero que nada este return super alquiler son 500 pesos ok entonces vamos a ver que dice exactamente para el cálculo de un de la renta de un camión dice el precio de los camiones de carga es el precio base más 30 por el peso máximo era pm a no pm entonces son 30 por pm más el precio base entonces en esta parte del camión yo aquí ya tengo el precio base a este le voy a sumar 30 por ahora yo le puse pm y aunque era pm ok más de eso acuérdense entonces esta es la parte en donde se especializa este alquiler en donde estamos atendiendo más detalladamente lo que indica el problema ok entonces por cada una de mis clases de las cuatro clases finales que yo debo de manejar pues yo tengo que hacer el cálculo de la renta de forma distinta ok bien este vamos a ver el diagrama para que vean cómo queda este es un diagrama este un este es un ejemplo parcial del ejercicio que una solución parcial no les voy a hacer todo voy a esperar a que si lo hagan porque si deben de ir haciendo y sus ejercicios no pero bueno voy a poner aquí el diagrama ahí está y quiero que vean aquí en este voy a tomar vehículo esta es la clase base y luego tengo transporte de carga transporte de personas coche y camión este es un tipo este va a suceder un polimorfismo que va a depender pues de la ejecución de los métodos no dependiendo de los objetos que se instancien en algún tester pues van a tener ustedes la ejecución pero que otras opciones tienen para hacer este mismo ejercicio bueno otra opción voy a hacerla aquí en un proyecto 17 para no perder este que este es el básico les voy a hacer un nuevo proyecto 17 ok en este voy a hacer lo mismo pero él es en este voy a crear una clase que se va a llamar vehículo de tipo abstracta ok esta la voy a declarar de tipo abstracta nos vamos a ver aquí voy a a ver este vehículo de acá en lo que se refiere por ejemplo a todos los atributos los guetes los seters va a ser igual si todo eso va a ser igual me lo llevo lo copio y lo peor ahí está tengo la placa el precio base getter y seter de la placa etcétera pero qué cosas y voy a agregar y que es importante aquí voy a agregar un método abstracto entonces este va a ser un public abstract esto sí es lo que voy a poner ahora como no vamos a tener desde este este método vean en la clase vehículo que hicimos acá pues se devuelve perdón en esta clase en el método alquiler se devuelve el precio base sí pero pues este precio base fue definido de esta forma y aquí pues yo no lo puedo meter en la en el método alquiler porque este es un método abstracto entonces lo que sí puedo hacer es crear un getter y un setter para precio base ok entonces aquí con el source getter y setter puedo hacer que precio base pues se lea la información que tiene con el get precio base obtengo esa información ok entonces esto este esto sería una opción de hacer una clase vehículo de tipo abstracta y entonces aquí yo ya puedo crear clases derivadas como son la de transporte de carga permitan transporte de personas a ver descarga la manera de copiar el premio vean qué voy a hacer voy a copiar y pegar toda la clase pero este transporte de carga en este proyecto tiene un pequeño problema porque yo solamente le incluí el método constructor que viene desde la clase vehículo pero me hace falta algo que resulta que el transporte de carga como hereda de vehículo y vehículo tiene un método abstracto yo lo tengo que implementar ahora en este nivel el cálculo de alquiler no va a hacer nada sí entonces aquí si podría yo manejar una clase transporte carga de tipo abstracto si yo hago esto abstracto yo ya no tengo que implementar ningún método en donde tendría que implementar el método pues en la clase que hereda de transporte de carga en ese caso vamos a traernos al camión que es ese vean lo copió lo pego y el camión que hereda de transporte de carga pues este si tiene que implementar un método no ahora este método de súper alquiler que tenemos aquí no se puede porque este este súper alquiler viene desde estábamos usando el del vehículo no aquí vamos a quitar todo este en en el camión cuando nosotros tenemos una clase principal que es abstracta y lo que tiene ese camión es un método abstracto que se llama alquiler o sea lo voy a quitar completito vean yo quito esto pues mi clase le hace falta algo no aquí tiene lo que se necesita dado que es un transporte de carga y pues hay que pasar un método constructor con la placa adicional con el peso máximo autorizado ok pero me falta implementar el método aquí añadir el método alquiler en este caso alquiler viene desde vehículo vean como alquiler no tiene nada solamente lo que devuelve y que es un método abstracto entonces para que calculemos aquí con respecto a un camión exactamente el alquiler que debe de ser lo voy a poner aquí como un flotante dado que éste devuelve un flotante voy a poner aquí un total si vean este total aquí en este caso cuando son puras clases abstractas lo voy a calcular de forma similar pero con otros recursos dice que el camión es precio base antes de más de nada tenemos que ver y cómo obtengo el precio base aquí en este camión este es un camión que hereda de transporte de carga y transporte de carga hereda de la clase abstracta vehículo entonces el precio base donde está en donde lo puedo leer como lo puedo obtener pues vean si yo pongo aquí un y dice punto van a ver que hay un get precio base ese getter que yo habilité en la clase vehículo este último getter que agregué se acuerdan del precio base dado que yo ya no lo iba a tener aquí en él en el alquiler este lo puedo usar en la clase derivada porque además este es un método público entonces en el camión yo puedo usar con el list un método que herede desde la clase vehículo entonces aquí la forma de leer el precio base es muy distinta de la forma como leemos en este el precio base ven aquí es utilizando el método alquiler que ya tiene el precio base y acá es diferente y luego pues también le tenemos que agregar el 30 30 por PMI entonces esto se lo agregamos aquí pongo más 30 por este PMI permítanme un segundo entonces bueno este otro ejemplo es distinto aquí vean que estoy haciendo yo una jerarquía que tiene que ver con clases abstractas o sea son otras formas ah bueno y el total aquí lo devuelvo y con eso pues yo puedo calcular el alquiler utilizando una clase abstracta entonces vamos a ver esto en un diagrama como se ve como pueden ustedes ver tienen opciones diferentes opciones para generar su proyecto su tarea ok tienen distintas formas de hacerlo aquí voy a poner un diagrama y listo en este caso miren la clase principal la clase de la que partimos es una clase abstracta el transporte es otra clase abstracta y el camión pues es una ahora sí esta es la clase que si implementa el método alquiler ok entonces esta es otra opción de cómo pueden hacer su proyecto y por último por último pero digamos que no no menos importante ustedes pueden usar interfaces ok una interfaz vean voy a hacerlo en otro proyecto voy a hacer un proyecto 18 podrían usar interfaces y también pueden usar una mezcla de clases abstractas clases normales con interfaces entonces tienen opciones muchas opciones ahora dependiendo de cómo van construyendo su proyecto pues esa parte es la que la que ustedes tendrían que ir decidiendo dónde van a definir qué cosa dónde van a poner hasta aquí bueno yo no les he puesto y dónde están los números el número de días de alquiler ¿no? por ejemplo o el número de asientos que también es otra variable que por ahí debe de aparecer bien aquí voy a hacer vean una clase vehículo como la del proyecto 16 igualita esta clase vehículo la copio la dejo aquí y ok ahora vamos a ver ya está el vehículo aquí sí vean a este vehículo le voy a quitar una cosa nada más este ok este punto en particular que es el cálculo del alquiler incluso puedo quitar hasta este atributo del precio base ok de tal manera que yo al vehículo nada más bueno aquí le haría falta al vehículo a lo mejor definirle un año definirle una marca algunos detalles que pueden ser importantes que sugiero que pueden hacer ustedes pueden hacer una interfase aquí interfase esta interfase le podemos poner renta vehículos a la interfase y en este renta vehículos definir un método abstracto un lo ponemos como public abstracto de tipo flotante para calcular el alquiler de un vehículo cualquiera así como una definición de un método en general incluso pues aquí también podrían ustedes poner definición de algunos otros métodos relacionados con la renta de vehículos ok bien una vez que tengo esto vamos a ver imagínense aquí ya no hago yo la subclasificación que voy a hacer ya un coche directamente una clase coche como podríamos usar este estas estas dos referencias pues primero haríamos que coche herede de vehículo con el extends vehículo yo hago que se implemente el método constructor de un coche que es proporcionando su placa pero además a este coche le voy a agregar que implemente que cosa pues la interfase renta vehículos en cuanto yo pongo esto de que el coche hereda de vehículo e implementa renta vehículos entonces ya me va a pedir que implemente un método que es este el del alquiler nuevamente para el alquiler de un coche que datos necesito entonces la parte fina o la parte en donde está en donde ustedes van a implementar exactamente cómo se calcula el alquiler de cada uno de los tipos de vehículos pues está ahí en el nivel más bajo de la jerarquía de herencia entonces aquí el coche este es al precio base se le suma la cantidad de 20 pesos por número de asiento entonces aquí ya hay un precio base que tenemos entonces podemos definir un precio base aquí o devolvérselo al vehículo en donde nosotros lo podemos definir o declarar algún tipo de variable o de constante ok entonces este voy a agregar el private ojo por ahí me han preguntado que si todos los atributos deben de ser privados si recuerden que por encapsulamiento ustedes tienen que hacer todos sus atributos privados ok entonces este va a ser el precio base igual a 500 y a este precio base solamente voy a permitir que lo lean vamos a poner solamente un getter del precio base selecciono el get precio base eso es todo y listo entonces en este coche yo ya puedo leer la información del precio base voy a poner aquí una variable total este es igual al precio base para leer ese precio base uso el dis punto get precio base y luego dice la especificación del problema que en el coche es al precio base se le suma la cantidad de 20 pesos por número de asientos entonces bueno aquí me falta algo me falta información que me hace falta al coche si le tengo que agregar el número de asientos para agregar el número de asientos pongo el private int num asientos y este num asientos lo tendría yo que proporcionar desde el método constructor ok entonces aquí pongo el número de asientos y esto pongo aquí un dis punto num asientos es igual con num asientos ven en esta parte en donde están las clases derivadas tenemos que decidir tenemos que tomar estas decisiones que tienen que ver con las características particulares para un coche para el cálculo de la renta de un coche me están pidiendo que pida el número de asientos por lo tanto yo agregué el atributo privado de número de asientos en esta clase directamente y luego lo paso en el método constructor entonces dice que el cálculo del alquiler de un coche es igual al precio base más 20 por el número de asientos como número de asientos es una variable de esta clase yo la puedo usar directamente y listo entonces esta es la fórmula utilizada para calcular la renta de un coche ok bien entonces ya les mostré tres formas aquí vamos a ver el diagrama cómo se ve este diagrama este diagrama involucró interfaces bueno una sola interfase no muchas entonces vean para el 18 este es el 18 voy a poner el vehículo la interfase renta vehículos y el coche vean el coche los vincula los dos hereda de vehículo e implementa renta vehículos ok en el ejercicio en el proyecto 16 vean en la clase vehículo el método alquiler no es abstracto es un método normal sí pero este método alquiler de la clase vehículo es sobre escrito qué quiere decir sobre escrito pues que se va a especializar en las clases más hasta abajo o sea que en el camión nosotros vamos a especializar el comportamiento de este método alquiler en el caso del coche pues aquí no le hicimos nada al coche pero el coche también tiene que especializar el comportamiento del método sí entonces no siempre el alquiler todo depende del tipo de polimorfismo que hagan no siempre tiene que ser abstracto pueden definir lo normal y mediante la herencia irle cambiando el comportamiento aquí vamos a ver cuál de los cuatro recuerden que son cuatro no hay unos en donde dice el número de asientos por ejemplo el coche involucra el número de asientos en el micro bus es el igual que el de los coches pero se añade 30 pesos por el número de asientos independientemente del número de días de alquiler en la parte creo que no hay uno donde diga este los días de alquiler aunque aquí está es en este siempre nos quedamos con el precio base de alquiler de cualquier vehículo se calcula razón de 500 pesos diarios este diario es la clave esto debería definirse en un nivel superior entonces podemos definir fíjense vamos a ver en los tres casos que ya les estoy haciendo toda su tarea por cierto a ver podemos definir para el proyecto 16 en el en la clase vehículo en el alquiler en este método poner el número de días si esto estoy en la primera opción en donde tenemos una clase normal con un método alquiler normal que no es abstracto entonces yo aquí pongo le puedo pasar como parámetro el número de días vamos a suponer que lo hacemos así ok entonces yo le pongo aquí que devuelva el precio base por el número de días y ahí ya va incluido ahora eso es una cuestión que va a afectar a todos porque el camión por ejemplo el camión que hereda de este bueno viene desde transporte de carga pero transporte de carga no hace nada más que intermediar pues aquí en el alquiler también le tengo que dar el número número de días sí y este número de días aquí se lo tendría yo que pasar a la clase padre bueno a la clase vehículo con súper alquiler le paso número de días vean aquí yo lo pido en una definición de plantilla de método y aquí solo lo paso sí aquí se lo estoy pasando pues al vehículo el vehículo lo requiere para calcular el alquiler de cualquier vehículo entonces este es el caso del primer ejemplo en el primer ejemplo le pondríamos el número de días desde aquí ok en el en la clase vehículo ahí le pueden poner el número de días en el segundo caso que es el 17 que tiene clases abstractas por todos lados bueno es muy parecido muy parecido solo que aquí en la plantilla yo le voy a poner el número de días este ya es un método abstracto porque esta es una clase abstracta que va a tener un método abstracto que quiero que se implemente entonces inmediatamente en el camión que hereda de esta clase abstracta pues también le tengo que pasar el número de días y este no un día aquí está perdón es un in no un día ahora aquí si hay un problema porque para este ejemplo que hicimos aquí que es el de hacerlo con clases abstractas vean en el vehículo déjenme cerrar este el vehículo lo único que hace es definir el método si aquí solamente definimos el método no está implementado nada y solamente en la clase abstracta vehículo está definido el precio base y este método que me permite obtener el precio base pues para que yo haga uso del número de días en cualquier tipo de clase derivada pues ya tengo que revisar detalladamente el ejercicio nos indica que el precio base de alquiler de cualquier vehículo se calcula la razón de 500 pesos diarios o sea son esto si ustedes lo ponen es como que son 500 por el número de días esta sería la fórmula en general para todos los vehículos pero aquí como hicimos una definición de tipo abstracta este el alquiler pues necesitamos proporcionar el número de días tenemos dos opciones o lo ponemos aquí o lo ponemos en el método constructor si lo dejamos aquí entonces en el camión yo al precio base lo tengo que multiplicar por el número de días y ese como lo voy a obtener con el dis punto get número de días que debo de poder obtener aquí dado que esté aquí está si le puse precio base a ver estamos déjenme ver que no estoy yo en una que no es cierro y cierro a ver aquí hicimos un coche de renta de vehículos vehículos aquí está entonces este vehículo es el de el que tiene el número de días entonces este alquiler con número de días está siendo implementado aquí no verdad en este no alquiler con número de días sí y este get precio base este punto que no me da el número de días creo que no lo guardé a lo mejor será eso si le puse no le posee no es que no es un atributo perdón este número de días no es con el dice ya estoy equivocando hasta yo me estoy confundiendo aquí solamente son número de días de dónde vienen los días aquí pues del parámetro no vienen de ningún otro lado o sea vienen se están proporcionando directamente o sea en el alquiler viene como paso de parámetros el número de días no viene de una definición superior y entonces yo obtengo el precio base que si viene de la definición de la clase vehículo por el número de días ok entonces como todo vehículo debe de calcularse su precio base es 500 pesos por el número de días para el caso de un camión es más 30 por el peso máximo autorizado en toneladas ok esta es la forma nada más bien entonces este es en el segundo caso y en el tercero como le harían no como le harían para que al precio base ustedes le sumen el número de días ok como se le haría bueno pues aquí en el último caso nosotros tenemos un coche que hereda de vehículo e implementa el método de renta vehículos podemos hacer idéntico en renta vehículos pero este por supuesto es una interfase yo voy a pasar como parámetro el número de días ahí está entonces ya modifique la interfase y el método entonces en el coche que implementa esta interfase en el método alquiler que estoy implementando le agrego el número de días igualito que en el otro caso nada más uso el parámetro del precio base por un día y listo ahí está bueno esta sería la pues son como tres opciones ok es más podrían ustedes pensar en otras pero estas son tres opciones con una herencia simple desde una clase vehículo muy sencilla y sus herencias o sus clases derivadas o con una clase vehículo abstracta que tiene un método abstracto o con la combinación de una clase normal que es una clase vehículo y una interfaz que tiene el método de alquiler en todos los casos lo que sí quiero que observen es que el interés es que haya un cálculo de alquiler distinto variado dependiendo de qué tipo de automóvil se trate o de vehículo ok e no no no